Mira, ahí está, si te contesta, hay gamers que no pelan, él sí te hizo caso, se trata de Lindsay, cómo no, de la princesa Tana, tiene servicio, gol, Geraldino, golazo, aso, aso, la prendió bonita y la depositó en el fondo. ¡Geraldino! ¡Geraldino! Dándole la goleada a estos son los del Atlas. Mira qué bonita.